Todo el podcast está creado con música libre. Está accediendo a una zona restringida, por favor identifíquese. Identificación confirmada. Ya puede acceder a toda la información del mejor agente secreto. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Soy Alberto Bon y este es el podcast de Archivo 007, número 030. Último podcast de 2010. Y por primera vez de copresentador, Joan, fundador de Archivo 007. Bienvenido. Hola a todos, estoy muy contento de estar aquí. Un placer tenerte por tercera vez aquí, que otra vez te hemos tenido, pero muy poco tiempo. Más puntual, sí, eran participaciones más puntuales. Bueno, en este podcast vamos a tener las opiniones del foro que hemos recibido del podcast anterior. Tendremos las noticias más importantes y también tenemos una biografía a Matt Adams. Y por último, una entrevista a Activision, que va a ser muy interesante, ¿no es así? Y como siempre, las novedades de Archivo 007. Exacto. Bueno, pues sin más, yo creo que ya podemos pasar a las opiniones. Opiniones en el foro. Y antes de empezar a leer las opiniones, tenemos antes que anunciar quién va a ser el ganador de la primera revista de 007 Magazine, ¿no es así, Joan? En efecto, ya tenemos clamante ganador del sorteo que lanzamos el mes pasado. Y el ganador no es otro que Pablo Arrieta, que muchos os conoceréis por su participación en nuestra página en Facebook. Que por cierto, ya hemos conseguido llegar a los 700 fans o admiradores, o llámale como quieras. Sí, ya hemos superado el límite de los 700, así que ahora a por los 1.000. A por los 1.000. Ya falta poco. En todo caso, Pablo Arrieta ya puede comunicarse con nosotros si quiere, enviando un email a concurso arroba archivo007.com y que nos indique su dirección, donde le haremos llegar el premio. También publicaremos esta noticia tanto en Facebook como en la propia web, con lo cual, pues a través de estos medios, también podrá comunicarse a través de nosotros. Bueno, pues empecemos ahora a leer las opiniones del podcast anterior, empezando por Ernst Stavlo, que dice Muy buen programa, muy buenas noticias, muy interesantes. MGM, Spiglas, POM23, la biografía muy extensa y con detalles muy curiosos. En general, estoy de acuerdo con las opiniones expresadas en el debate sobre guiones. Eso sí, discrepo con el santo en que para él nada tiene que ver la venganza de Dalton en licencia para matar con la de Craig en cuanto a Nussola. En este sentido y resumiendo, coincido con Clark, que se ha comentado que los dos matan por venganza. Por eso ninguno de los dos films me parecen un buen adecuado. Sí estoy de acuerdo con vosotros en que el guión de alta tensión es el que más me gusta de Wilson. Lo digo, es una obra muy amena y entretenida, tanto para vosotros como para mí. Canamaro ha comentado, muy bueno chicos, muy interesante lo de los guiones. Seguida así. Pablo Arrieta dice, el ganador del concurso, curiosamente, dice, nuevamente me quito el sombrero, chicos. Estupenda biografía de Michael G. Wilson. Subida en las entregas de 007. Felicito a Clark nuevamente. Lo respeto como un gran presentador tanto en el podcast y en los temáticos. Gran debate de los cinco guiones mejores de... Bueno, gran debate de los cinco guiones de Sr. Wilson. Y mi opinión sobre los cinco guiones son... El primero es solo para tus ojos, uno de los mejores films de Moore, Octopussy. Ciertamente el trabajo de acrobacias hace que el film supere su mediocridad y quede como bueno y recomendable. Panorama para matar es un buen no olvidable. Y una despedida gris para Moore. Alta tensión es muy bueno y entretenido. De mayor sobriedad que las últimas aventuras de Moore. Y licencia para matar, comparado con las otras aberraciones que ha sufrido la serie en el pasado, es injusto condenar el ostracismo a este que es un título respetable. El santo nos cuenta. Magnífico. Clark y Mariano desprenden muy buena química presentando juntos. Todo lo referente a Wilson, estupendo. Sobre todo la relación de cameos en la serie. Ahora, la próxima vez que vea las películas, ya sé dónde buscarlo. Y una vez más, fue un honor poder participar junto a Ángel en el debate. Y encima con premio para comentarlo. ¿Qué más se puede pedir? Rafael GG dice... Muy bueno todo el análisis de los cameos de Wilson. Debe haberos costado un enorme trabajo de investigación. ¿Por qué no siempre es fácil encontrarle? En mi sucio comenta... Sois cojonudos. Siempre al cañón y ya son nada menos que 29 podcasts de una forma incombustible. Genial 007 Spain, Mariano y Club. Un placer contar con tan buenos fans de habla hispana juntos. Relictidades y a seguir así. Ya sabéis que podéis contar conmigo cuando queráis. Y por último, Carlos, que ha escrito un comentario bastante largo y muy interesante, eso sí. Que os recomendamos que lo lees completamente en el foro. Y que bueno, lo hemos resumido más que nada por tema de tiempo. ¿Qué dice? A pesar de ser oyente continuado de los podcasts, no me había atrevido a comentar. Y creo que ya es hora de hacerlo. Aunque algo incide al premio. En primer lugar, el tema de los videojuegos. Coincido plenamente con Mariano 007 y con Clack. Es un auténtico negocio. En segundo lugar, me parecieron realmente interesantes las opiniones referidas a las películas con guiones de Wilson. Aunque pudo haber más chispas. Con opiniones más dispares. Para que realmente hubiera un debate más intenso. Bueno, pues la verdad es que tanto a Carlos como a los demás personas que no opinan. Les animo a que envíen un comentario. Porque la verdad es que es un premio para nosotros. ¿No es así? Claro, claro. Se agradece siempre cualquier aportación. Para porque, bueno, la verdad es que te hace sentir muy bien ver que la gente te escucha. Y cualquier comentario también nos ayuda a saber exactamente qué es lo que los oyentes quieren escuchar. A lo mejor estamos aquí pegando el rollo sobre algo que no les interesa a nadie. Y si no nos lo dicen, pues no lo sabemos. Podemos tener una idea, pues bueno, cualquier comentario, aunque por obvio que parezca, a lo mejor nos llegan al dinero. Incluso pido que se anime la gente a criticarnos. Que intente criticarnos, que nos busque ahí... Si pueden, si pueden. Sin insultar eso así. Sin insultar, pero que nos intenten criticar para saber qué tenemos que mejorar. Os retamos. Desde aquí. Ya sabemos que estamos cerca del 8 o del 9, pero es que buscamos la excelencia. Exactamente. Bueno, y encima este mes, pues tenemos... Bueno, echamos la casa por la ventana ya que regalamos un videojuego de Bloodstone para Xbox 360. ¿Qué habrá que hacer para concursar? Bueno, concursar es tan sencillo como el mes anterior. Simplemente hay que hacer un comentario en la página web de Facebook o en el foro de Foros 007. Comentando el podcast. Lo que pasa es que esta vez hemos añadido un pequeño aliciente y es que aquellas personas que envíen un audio comentario tendrán el triple de posibilidades de ganar que si es una persona que realiza un comentario por escrito. Este audio comentario, todos los que se envíen, se escucharán en el próximo podcast. Y bueno, nosotros utilizamos una pequeña herramienta informática, un pequeño software, para hacer la elección entre todos los que participan, pues simplemente los que envíen el audio comentario se introducirán tres veces en este pequeño software. Bueno, se pueden enviar los comentarios al correo electrónico, es podcast.archivo007.com y en todos, bueno, el que quiera participar además tiene que indicar que tiene la Xbox, ¿no es así? Exacto, porque si no, no podrán jugar con el juego. Claro, pues si tienes la Playstation 3, pues claro, no digas que tienes la Xbox, porque tampoco os va a ser verdad mucho el juego. Así que los que tengan la Xbox, que tienen la Xbox, ya os entrarían en el concurso de este fantástico regalo. Ahora que lo pienso, si alguien quiere tenerlo igualmente de recuerdo o venderlo o lo que sea, pues oye, tampoco nos vamos a... Sí, oye, además que está valorado ahora actualmente en 70 euros. Pues imagínate. Por un audio comentario, o sea, y ya digo que el que tenga un audio comentario tiene muchísimas posibilidades de ganar, como hemos dicho. Exacto, tres veces más. Bueno, pues sin más, pasamos a las noticias. Ha seleccionado las noticias del mes. Pues una fantástica noticia. Puede volver a ver a Brosnan, incluso en la televisión, que ahora mismo pues podemos ver series que tienen más presupuesto y más calidad que muchas películas. Así que esperemos que tenga suerte Brosnan en esta serie y puede ser lo más parecido que pueda hacer a 07. ¿Qué te parece? Sí, hombre, yo le deseo todo tipo de suerte a Brosnan. Realmente la serie de Remington Steel me gustó mucho. La recuerdo de pequeño que la veía y pensaba, este tío tiene que ser James Bond. Lo que pasa es que no sé si en esta que sacarán ahora pues estará, por lo que parece ser, no tendrá un papel tan principal y quizá nos deje con un poco de ganas. Pero bueno, ya veremos, a lo mejor sale tipo M. Bien, las novelas de James Bond aparecen por primera vez en el Reino Unido en versión digital, después del éxito obtenido en Estados Unidos cuando salieron como libros electrónicos en 2008. Las 14 novelas, escritas por Ian Fleming, entre ellas Casino Royale, Vivir y Dejar Morir o Doctor No, salieron a la venta como e-books por la editorial Ian Fleming Publications y estarán disponibles en las principales librerías, entre ellas la cadena Waterstone, la mayor del Reino Unido. Con motivo de este lanzamiento, la directora gerente de la editorial, Corinne Turner, dijo hoy que Fleming escribió las novelas de James Bond para que fuesen leídas y disfrutadas por todos. Por ello, añadió, siempre buscan oportunidades para presentar las aventuras de Bond a nuevas audiencias. A Fleming le gustaba la nueva y buena tecnología y estoy segura de que estaría encantado con la idea de que estos libros estén disponibles en forma electrónica, agregó Turner. Los libros de la gente 007 aparecieron en forma digital por primera vez en Estados Unidos con motivo del centenario en 2008 del nacimiento de Fleming. Pues me parece fantástico, me parece que ya quizá tardaban en aparecer y espero que dentro de poco también podamos dar una noticia similar, pero en formato español. Como dices, muy buena noticia, ya que yo aunque me gustan más los libros que la tinta digital, para leer un libro yo prefiero el papel de toda la vida, pero está bastante bien que se distribuya los libros de todas las formas posibles para que todo el mundo pueda disfrutar de todos sus libros y además ahora que está complicado conseguirlo, como dices, a ver si al menos lo lanzan en español, estos libros en español y los podemos disfrutar, aunque sea en un libro electrónico y no se puedan en papel ya que muchas distribuidoras parece que no se atreven a relanzar estos libros. Bueno, y seguimos con libros, ya que ha aparecido la nueva portada teaser correspondiente a la próxima novela de James Bond, que será escrita por el autor de thrillers Jeffrey Diver. La aventura aún sin título se publicará en 2011 y permitirá ver al 007 literario en la época actual. Hasta el momento la novela se titulaba Proyecto X y ha pasado a llamarse simplemente novela de James Bond sin título. El libro tendrá 448 páginas y un precio de 26,99 dólares en los Estados Unidos, en donde se presentará el 14 de junio de 2011. Está previsto que se estrene en el Reino Unido en mayo de 2011, coincidiendo con el aniversario de Ian Fleming. Pues fantástica noticia, en 2011 no vamos a tener película, pero vamos a tener un fantástico libro que por el autor, la verdad es que pinta muy bien. Y sobre todo me ha parecido muy interesante que parece que es el único libro de James Bond que se inspira en la época actual, así que puede ser eso muy curioso. ¿Qué te parece? Sí, sí, tienen estos distintos puntos que son destacables, esto de que pase por primera vez en la época actual. Yo me imagino una especie de Daniel Craig, pues el libro de Daniel Craig. Sí, pero estoy contento también que hayan cambiado el título porque esto de Proyecto X me sonaba a Expediente X y la verdad es que, bueno, espero que también podamos saber tarde o temprano en España, pues si saldrá, cuándo saldrá y, bueno, cuándo podremos comprarlo. Ojalá salga como ocurrió con el anterior título, La esencia de Mal, que la verdad es que yo creo que este pinta incluso mejor. A ver, a ver si es fuerte. Una pistola utilizada en una imagen publicitaria para la película de James Bond desde Rusia con amor se vendió sobrepasando aproximadamente 15 veces su valor estimado, alcanzando un precio total de 439.000 dólares en una subasta realizada este mes en Londres. Su precio estimado era de entre 15.000 y 20.000 libras y la última vez que había sido subastada fue en el 2001, cuando un postor la compró por más de 14.000 libras. El resultado en parte compensó la decepción en la subasta de cuando un inusual disfraz de Darth Vader, que se esperaba lograr vender por un importe de entre 160.000 y 230.000 libras, quedó sin comprador. Bueno, esto no creo que sea ninguna victoria que podamos pensar sobre los fans de Star Wars, sino que simplemente me parece un reflejo de, primero por un lado, posiblemente a la crisis. La gente tampoco tiene dinero como para ir gastándolo así por las buenas. Y por otro lado, pues claro, una cosa es poner la pistola de James Bond en una estantería y la otra cosa es tener un traje entero de Darth Vader, que entiendo que no sé dónde lo puedes poner. Tienes que tener bastante espacio. Bueno, sí, si te puedes gastar, yo creo que si te puedes gastar 230.000 libras en un traje Darth Vader, creo que tienes que tener sitio para ponerte. Tu casa será suficientemente grande, sí, sí, desde luego. Pero bueno, la cuestión es que no había ninguno de estos, o ya tenía un traje de Darth Vader. Sí, la verdad es que esta noticia me parece muy curiosa porque el traje de Darth Vader es muy simbólico, todo el mundo le ha visto. La verdad es que yo creo que mucha gente ha perdido una oportunidad, o los millonarios han perdido una oportunidad de tenerlo, porque yo creo que es un objeto ecolocionista imprescindible. Pero la pistola, la verdad es que la veo, me parece exagerado, hayan pagado tanto, ya que solo aparece pues para hacerse una foto. La usaron para hacer una foto con St. Connery y poco más, o sea, tampoco la veo muy especial a la pistola para pagar tanto. Pero bueno. Bueno, la verdad es que bueno, se puede decir que sí que hemos ganado a Star Wars. Digo, digo, digo que lo querías decir. Bueno, y seguimos ahora con el éxito de Bond, ya que me llamo Bond, yes, Bond, es la mejor cita del cine de todos los tiempos, seguida de cerca de Mi Casa, Teléfono, DT y Que la Fuerza te acompañe, de Star Wars. En la lista recopilada por The Pulse of the Nations, la frase del icónico Toy Story, Hasta el infinito y más allá, saltó al cuarto puesto, seguida por la cita de Clack Gable, en lo que el viento se llevó, que dice, francamente querida, me importa un bledo. La verdad es que toda la lista, todas las frases que aparecen en esta lista son muy buenas. Yo creo que nadie vamos a olvidar estas frases. Y por segunda vez hemos conseguido ganar a Star Wars. Sí, es verdad. La verdad es que para mí la gran sorpresa fue hasta el infinito y más allá, porque en relación al tiempo que hace que existe la película, esta es la más nueva y se ha colado ahí en una muy buena posición. Esa se me parece. Sí, 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 la verdad es que está bien. No sé, hay tantos en el cine que, bueno, seguramente creo que se comentaba esto ya en el foro. Seguramente si la volvieran a hacer esta encuesta, pues habría muchos cambios. Pero bueno. La Metro-Golden-Mayer anuncia que Bond 23 saldrá el 23 de noviembre de 2012. No es inamovible, pero Metro-Golden-Mayer ha anunciado que las nuevas películas de James Bond saldrán cada dos años a partir de noviembre de 2012, según Bloomberg. Ahora mismo Metro-Golden-Mayer solo quiere poseer el 50% de Bond 23 junto a un socio con el que pagar los costes de producción. Las siguientes aventuras de 007 serán propiedad de la Metro-Golden-Mayer y las financiará al 100%. Pero antes de que esto ocurra, Metro-Golden-Mayer deberá hacer frente a la bancarrota en la que ha caído recientemente y cuidar de sus obligaciones con la película El Hobbit de Peter Jackson. Metro-Golden-Mayer anunció que ya ha pagado 20 millones para financiar la producción de las dos películas y estima que se requerirán un pago total de 275 millones de dólares. Aún se desconoce si la Metro-Golden-Mayer continuará distribuyendo la opción de James Bond. Las especulaciones apuntan que ha estado diciendo que no abrirán un frente de batalla por los derechos de distribución de la locativa serie. Columbia Pictures, Warner Bros., Fox y Paramount ya están al acecho. Pues yo creo que esta casi casi que es la noticia del mes, ¿no? Sí, y del año. Sí, sí, porque realmente nos ha alegrado mucho que haya una información y que sea oficial sobre la próxima película de Jin-Kwon. Que sea el 23 de noviembre o que sea en octubre o en diciembre, pues ya es anecdótico. Bueno, entonces, pues esperemos que ahora, de cara al 2011, pues empiece a activarse toda la preproducción y iremos siguiendo el archivo 007 y toda la producción que seguiremos durante el 2012. Sí, bueno, a ver, yo también espero haber con ganas algún comentario de los brócoli, de los productores, a ver si dicen alguna cosa. Y también me parece un poco extraño que en la lista de los distribuidores no aparezca Sony, ya que podría ser un... Es verdad, sí. Tenía bastantes posibilidades, por ejemplo, de financiar esta película y anunciar sus productos, como ha hecho con Casino Royale y con Tuno Sola. Bueno, aún estamos en un momento muy previo, muy iniciado, o sea que aquí puede pasar de todo. Bueno, y seguimos con Bon23, ya que paralelamente al anuncio de la MGMS, según el cual Bon23 verá la luz en noviembre de 2012, han aparecido otras dos noticias indirectamente relacionadas con la producción. Por una parte, hemos sabido que Israel e Inglaterra firmaron ayer miércoles un acuerdo de cooperación tras 10 años de intensas negociaciones. Según el acuerdo, Israel se convertirá en un país favorito en cuanto a la elección de exteriores de las películas británicas, mientras que las producciones inglesas recibirán incentivos financieros y reducciones en tasas por rodar en Israel, la cual se beneficiará del hecho de que Inglaterra sea el tercer país en la producción de películas tras Estados Unidos e India. Por otra parte, Roger Moore está convencido de que un guión con más humor para la siguiente aventura de James Bond impresionaría a la audiencia tal y como pasó en su época. El actor explica para el Daily Express que Quantum of Solace no fue Lo mires por donde lo mires una gran película, y la serie necesita realmente de nuevo un poco de humor, ya que eso es parte del encanto de Bond. Bueno, sobre la primera noticia, la verdad es que en el foro se ha criticado bastante Israel para hacer Bond 23 por el tema de las bombas, el terrorismo, pero yo creo que si se rueda en sitios de turismo no creo que tenga ningún problema, y yo creo que es un país bastante interesante para poner a James Bond en esta localización. Y por Roger Moore la verdad es que me parece muy bien que esté viendo las películas de James Bond después de él, que las esté viendo, y que intente opinar sobre qué es lo que le parecía el mejor. Aunque yo creo que Daniel Craig ya tiene su humor, su humor, el humor que él necesita, y yo creo que necesita más. Si se pone más, yo creo que sería bastante excesivo. Pero aún así, digo que estoy diciendo que a Roger Moore me encanta que siga viendo las películas y se siga involucrando en la saga. Ya me gustaría, por ejemplo, que lo hiciera Brosnan. ¿Qué te parece? Pues sí, la verdad es que estoy básicamente de acuerdo contigo. En cuanto al tema de Israel, bueno, entiendo que no necesariamente tienen que rodar la producción entera en ese país. Bond suele viajar mucho en las películas, pues puede ser que haya una parte dedicada a un traslado a Israel, a investigar lo que sea, y entonces pues que se ruede en esa localización. Por otro lado, el comentario de Moore, pues también me parece bien. Yo creo que Quantum of Solace incluso tenía un punto menor de humor que Casino Royale, que tenía alguna... No era un humor fácil, y por eso es un humor que está bien y que creo que encaja muy bien con Daniel Craig. Era un humor maduro, duro, y creo que ese humor que había de vez en cuando en Casino Royale... En Casino Royale, recuerdo que la gente se aplaudía de lo que le gustaban las bromas de Craig. Sí, sí, realmente, o incluso desde la broma del Martini, que yo quiero otro, yo quiero otro, a mí también pongan uno sin filigrana de limón, hasta la cara que pone cuando ve que ha conseguido parar el coche evitando que explote el avión, no sé por qué, no sé por qué, no sé por qué, no sé por qué, pues este tipo de humor nos sale tanto en Quantum of Solace y no estaría de más recuperarlo. Bien, ya está a la venta la edición Premium de Quantum of Solace, a un precio recomendado de 17,95 euros. Su contenido es idéntico al que ya tuvimos con su primera edición. Con novedad, esta edición incluye un disco en Blu-ray y otro en DVD para poder disfrutarla en ambos formatos. Bueno, a mí la verdad es que, pues así me sorprende, pero bueno, entiendo que habrá gente que lo comprará, pero yo, la verdad, para tener lo mismo en dos formatos distintos, no sé, no lo acabo de ver, a mí lo que me interesaría es que saliera una edición de Quantum of Solace, Premium, Platinum, o bien como quieras, pero que te venga con lo que todos queremos, las escenas que no hemos visto de ese final oculto y cargado de extras, en el fondo, ¿no? La verdad es que yo opino igual que tú, ya esperamos con ganas la edición, podríamos decir, la edición de luz de Quantum of Solace, como pasó con Casino Royale, que yo creo que solamente esperen al 50 aniversario para sacarla. De todas formas, yo creo, la veo una edición bastante interesante porque, bueno, un lector de Blu-ray, pues es un poco complicado de tener, así que teniendo los dos, pues te aseguras de que puedes reproducirla, pues si tienes Blu-ray en la mayor calidad posible y si no, pues puedes reproducirla, por ejemplo, en cualquier sitio con un DVD. Así que, además, por lo que he visto, cuesta lo mismo que si compras la edición anterior que solamente es en Blu-ray, así que por ahora está bastante, en una edición, pues, oye, por el mismo precio, pues te dan un disco en DVD, pues puede estar interesante. Así, pues, oye, la tienes en los otros formatos y, oye, puedes comprarla con dos personas y se puede compartir lo de dentro. Oye, seguro que no vas a comisión tú con esta gente. No, no, yo todavía voy a esperar a, yo, para los fans, como yo, pues esperar a que salga la edición completa y a disfrutar esa. A ver qué tal. Espero que sea la completa, pues, tan buena como ocurrió con Casino Royale. Además, bueno, de todas formas, yo creo que esta es, pues, una edición, la veo como que se han agotado las, la edición anterior, o sea, ya no siguen fabricándola, ya han hecho una nueva ronda para poder seguir viniéndola. También es, yo creo que puede ser más que nada por eso. Bueno, y seguimos ahora con videojuegos, ya que Activision se plantea el futuro de Bizarre Creations, creadores de Bloodstones. Activision ha confirmado que está considerando la venta de Bizarre Creations, estudios sanficados en el Reino Unido que la editora norteamericana adquirió en 2007. Según señaló un portavoz de la compañía, en los últimos tres años desde la que adquirimos Bizarre Creations, los fundamentos del género de la velocidad han cambiado significativamente. A pesar de que hicimos una gran inversión en crear una nueva franquicia, Blur no encontró su sitio en el mercado. Bizarre es un equipo de desarrolladores muy talentoso. Sin embargo, debido a diferentes factores económicos que están impactando en el mercado, estamos explorando nuevas opciones al respecto del futuro del estudio, incluyendo una posible venta de la empresa. Este comunicado de Activision vino horas después de que diversos medios apuntaban que Bizarre Creations podía cerrar sus puertas después de recibir informaciones de miembros del propio estudio inglés. Sin embargo, desde Activision aseguran que solo han dado un aviso de 90 días de algún tipo de reestructuración que tendrá lugar tal y como marcan las leyes del Reino Unido. Recordad que Bizarre Creations nació en 1994 y desde entonces se ha especializado en el género de la velocidad, saliendo de ahí títulos como Metropolis Strife Racing o la saga Project Gotha Racing. Mientras que desde 2007 para Activision han creado ya el citado Blur así como el reciente James Bond Bluestones. Pues una triste noticia ya que este es un gran estudio. Yo creo que ahí trabajan unos desarrolladores muy buenos y han sacado juegos bueno, todos los juegos yo creo que les he probado me han gustado bastante. Sobre todo los de conducción de la saga Project Gotha Racing pues estaba a mucho nivel. ¿Qué te parece? Bueno, es una empresa que tiene un... que tiene famosa por estos títulos qué tipo de títulos pero entiendo que debe ser una decisión empresarial de Activision relacionada pues con la crisis e intentándolo ver por el lado positivo si esto puede servir a Activision para tener más dinero para poder invertir en otro terreno que nos pueda producir un juego de James Bond pues mejor pues oye lo siento por ellos y intentar a ver si sale un nuevo juego pues que que me pueda gustar. GoldenEye 007 es una buena muestra del éxito de juegos third party en Wii según Nintendo. Si bien por el momento no se han dado cifras oficiales de ventas Nintendo se ha mostrado muy contenta con el éxito que ha cosechado el reciente GoldenEye 007 asegurando que si una editora apoya en serio su juego en Wii este puede obtener unas muy buenas ventas en palabras de Bob Saunders de Nintendo del Reino Unido las ventas de GoldenEye muestran que este tipo de títulos pueden funcionar bien en Wii la idea de que los usuarios de Wii solo buscan pequeñas complicaciones de minujuegos o videojuegos de la propia Nintendo no es cierto. Según comentan desde la compañía japonesa títulos para estas navidades como el citado GoldenEye 007 además de otros como Epic Miki Call of Duty Black Ops Need for Speed Hot Cups o Donkey Kong Country Returns demuestra que su consola tendrá juegos para todo tipo de usuarios. Según sentenció el señor Saunders un juego de gran calidad apoyado tanto por la editora como por el retail tienen tantas posibilidades de triunfar como cualquier título de Nintendo. Pues me parece perfecto la verdad es que yo no es que sea muy especialista en lo que sería la Wii de Nintendo pero bueno me parece bien que GoldenEye se diga de esta manera. La verdad es que yo creo que la consola de Nintendo necesitaba este juego porque había mucho shooter pero no creo que ninguno había llegado a nivel que lo ha hecho GoldenEye pero bueno de todas formas vamos a tener tiempo de hablar de este videojuego de Bloodstone en la entrevista ¿no es así? En efecto una nocturante entrevista que bueno que no os podéis perder dentro de nada. Bueno pero antes empecemos con las novedades de Archivo 07 pero antes incluso la promo. Hoy en exclusiva tenemos una entrevista con Michael G. Wilson Hola buenos días es un placer para mí estar en este gran podcast con todo por otro. Nuestra pregunta es clara ¿por qué tanto retraso con Mom23? Este retraso ha ocurrido por varias razones como por ejemplo que Bárbara y yo estamos contando los billetes recaudados con Quantum of Solace y además también en parte por culpa de Archivo 007 esta gente no paran de sacar artículos podcast noticias incluso participo en el foro haciéndome pasar por un tal santo y apenas nos dejan tiempo para pensar en Bon23 Otra pregunta Bueno le tengo que dejar que acaban de sacar un nuevo podcast y no me lo pierdo por nada No lo olvides entra en www.archivo007.com la mejor web del mejor agente secreto Y empezamos las novedades de Archivo 007 pero ¿quién mejor que decirnos estas novedades que Joan que es el jefe de Archivo 007? Bueno aquí no hay jefes somos todos participamos por igual Bueno vamos explico las novedades de este mes que está bastante cargadito intentamos como siempre cargarlo tanto como podemos ya que como no hay película pues al menos que nos podamos ir distrayendo con otros temas primero hemos actualizado el apartado audio concretamente la sección miscelánea con 22 nuevas melodías que no son pocas se trata de las melodías que estaban en el podcast temático que hace poco pues claro nos dedicó que si no se ha escuchado yo también recomiendo que le descargues porque la verdad es que es muy bueno es muy bueno exacto en este podcast pues podías escuchar una pequeña parte de cada una de las melodías pues aquí pues si quieres escucharlas enteras pues ahí las tienes luego hemos añadido 36 imágenes de GoldenEye en 3D esto está en el apartado imágenes y en la sección capturas estas imágenes se consiguieron convirtiendo la película en 3D utilizando un programa y si alguno de los que nos visita tiene esas típicas gafas que son de plástico azul y plástico rojo pues podrá ver una especie de 3D que no esté algo parecido a Avatar sino que es una cosa más de estar por casa pero bueno que supongo que debe tener su efecto y ahora que está de moda el 3D pues debe estar muy interesante claro claro ya veremos si Bond23 lo sacan en 3D yo espero que no yo espero que no luego está una digamos mini actualización consistente que en una nueva imagen en el apartado vehículos de la espía que me llamó es la imagen del interior del Lotus Esquip que como sabéis es el coche que utilizaba Roger Moore ese coche blanco es más accesible ¿vale? hemos publicado también un nuevo artículo en exclusiva que es el análisis del juego 007 Bloodstamp si verdad le he hecho yo este análisis y espero que os guste por ahora la gente que ha opinado parece que sí que le ha convencido y de todas formas el próximo podcast en el de Clack lo analizará también bastante a fondo así que si queréis saber su opinión y la de su copresentador ya veremos quién es pues os animamos a que le escuchéis también exacto también tenemos otro gran análisis es la continuación de la serie de artículos que estamos publicando dedicado a los candidatos Bond en esta tercera entrega hablamos de los candidatos que podrían haber sido James Bond durante la época en que Sean Connery estuvo con el papel ese es el artículo de Eduardo Jiménez que le bueno pudimos estar con él hace dos podcasts que nos estuvo hablando de este artículo y bueno se notaba que sabía este hombre y la verdad es que el artículo estos tres que le he leído son muy interesantes y la verdad es que hay muchos muchos datos muy curiosos la verdad es que no la mitad ni les conocía luego hemos añadido bueno me parece perfecto hemos añadido una nueva entrega de los debates son para siempre que podéis descargar para ver en formato vídeo dentro de las micro quedadas que está dentro del apartado vídeos pues la en este vídeo creo que participa Claq y un tal Alberto no sé un tipo de estos raros pero bueno es interesante como siempre hemos publicado dos nuevos cómics el número 28 correspondiente a la editorial de la zigzag titulado Spectre en inglés es Spectra y un nuevo cómic que se llama Pato Rutito al rescate de 007 esto pues podéis leer un poco la descripción en el apartado dedicado a donde se pueden descargar estos cómics pero el Pato Rutito digamos que es la versión infantil de un personaje argentino que era un ingenuo noble y valiente intio Pato Rutu Pato Rutu ¿vale? entiendo que los seguidores del otro lado del Atlántico pues seguramente lo conocerán pues bien esta versión infantil en febrero sacó un número que se llamaba al rescate de 007 y en este número el protagonista Pato Rutito ayuda no deja de ser una curiosidad y como último la última actualización ha sido la del apartado promoción y taquilla de Cercino Royal en el que hemos colgado ya el habitual guía para exhibidores que como sabéis pues es el folleto pues que se envía a los distintos cines pues para que ellos puedan hacer promoción de la película Bueno ¿alguna cosa más o ya? Yo creo que ya con eso tenemos bastante para Yo creo que para este mes ya tenéis suficiente el próximo mes no Bueno pues ahora pasamos a la biografía de Maud Adams ¿Qué te parece esta actriz? Pues me parece genial la verdad es que tuvo dos grandes actuaciones en la serie y las dos me gustaron muchísimo So todo a mí en Octopus pues bueno ahora vas a conocer un poco a esta actriz y después pasamos a la entrevista de Activision Venga Biografía del mes Maud Solvier Christina Wickstrom nació el 12 de febrero de 1945 conocida profesionalmente como Maud Adams Maud Adams nació en Suecia fue descubierta en 1963 en una tienda por un fotógrafo que pidió tomarle una foto una imagen que presentó al concurso Miss Suecia Adams ganó ese concurso y de ahí su carrera de modelo despegó Adams se mudó a París y más tarde a Nueva York para trabajar para Elaine Ford en ese momento ella era una de las modelos mejor pagadas su carrera como actriz comenzó cuando se le pidió aparecer en la película de 1970 Los chicos de la banda en la que interpretó a una modelo de los créditos iniciales en la década de 1970 ella fue invitada como actriz en series de televisión como Hawaii Five Zero o Koyak con Teresa Ballas Adams fue catapultada a la fama internacional como amante del villano del hombre de la pistola de oro con Roger Moore y Christopher Lee en el que describió su papel como difícil pero encantada Sálgate aquí con las manos en alto siga andando Quisiera hacerle unas preguntas Soy la señorita Anders habitación 602 suelte eso Vaya una cajetilla de balas de oro que cosa tan curiosa Démela ¿Sabe que esto puede complicarle la vida? Me hace daño Le romperé el brazo si no me dice para quién son esas balas No, no puedo Inténtelo Caramanca Lo ha conseguido con solo intentarlo En poco tiempo ella apareció en varias películas como Los mercenarios de los diamantes Laura La sombra del verano Jugando con la muerte Ella estaba tan bien considerada por Albert R. de brócoli que la pidió regresar como el personaje del título en Octopussy en 1983 Esta vez como protagonista una contrabandista exótica y misteriosa Hay fuertes recompensas para un hombre de su talento dispuesto a arriesgarse No estoy en venta Un hombre de principios que justifica lo que hace Naturalmente usted lo hace por su reina y por su país Yo no tengo país ni reina a quien servir Ni tengo por qué disculparme ante usted un asesino pagado por lo que yo soy Había una compañera sueca en sus dos películas de Bond Cristina Buckborn como Magda en Octopussy y Britt Eklant como Mary Goodnight en El hombre de la pistola de oro También fue un extra en Panorama para matar 1985 cuando Bond visita los muelles de San Francisco Lactric dijo Mirando hacia atrás ¿Cómo no se puede realmente disfrutar del hecho de que fuera una chica Bond? Es la cultura pop y es muy agradable Tras participar en varias películas y series de televisión ella fue invitada en la serie de Aquellas Maravillosos 70 en 2000 apareciendo como una dama de honor junto con Cristina Bynborn su coprotagonista en Octopussy Adam se ha mantenido cerca de los productores de Bond a menudo asiste a estrenos de 007 otros eventos relacionados con la serie y ha puesto voz en algunos extras de la última edición de 007 en DVD el primer matrimonio de Adams de 1966 a 1975 fue el fotógrafo Roy Adams terminó en divorcio luego tuvo relaciones con el actor Ray Smith Steve Zad y un cirujano plástico se casó con su actual esposo el juez retirado Carlos Rubín en 1999 ella no tiene hijos le dedicamos este podcast por su gran trabajo en la saga Alejandro Vargas Brand Manager de Activision es un placer tenerte en nuestro programa hola que tal encantado de estar con vosotros bueno empecemos preguntándote por GoldenEye que fue anunciado este 3 y en la conferencia de Nintendo de una forma espectacular y nos aprendió mucho que Activision lanzara el título en exclusiva para Wii cuando normalmente Solís saca los juegos en multiplataforma ¿por qué esta exclusividad? lo que queríamos era bueno todos sabemos que GoldenEye fue un bombazo en su momento hace 13 años en la plataforma de Nintendo 64 y queríamos recuperar un poco la esencia y creíamos que el camino a seguir era volver a lanzar una plataforma de Nintendo y bueno aún por hoy la plataforma de Nintendo Wii aparte nos ofreció unas posibilidades respecto al control que otras plataformas no podrían brindarnos ¿y consideras que hay alguna posibilidad de que en el futuro aparezca en otras plataformas? eso nunca se sabe al final todo depende de que los jugadores les encante el juego y bueno pues nunca podremos descartar el llevarlo a otras plataformas bueno se han hecho muchos cambios en la historia en el aspecto de los actores por ejemplo tenemos a Cry como Obon en vez de a Brosnan ¿consideraríais este juego como un remake o una aventura totalmente diferente? nosotros lo que hemos hecho es mantener un poco la esencia de Nintendo 64 pero no queríamos hacer un remake pensamos que hacer un remake que al final no dota de personalidad al título queríamos hacer una nueva historia basándonos en la de Nintendo 64 y al final está la edad del 97 al 2010 los hechos del título y por eso vienen los cambios como los que comentas de Daniel Craig por Pierce Brosnan ya que el Bond de 2010 es Daniel Craig con lo cual era el adecuado para personalizar el producto ¿cuánto tiempo creéis que se puede tardar de forma genérica en completar la aventura principal? pues el problema es que este título tiene mucha rejuabilidad ya que ofrece como 5 modos de juegos distintos dependiendo de la curva de dificultad que desees podemos hablar de entre 10-12 horas de juego en cada campaña con lo cual al final la rejuabilidad es muy alta aparte de los modos multiplayer que ofrece una cosa del original que ahora me acuerdo es que una vez que iba subiendo la dificultad iban además de que los enemigos apuntaran mejor pues también aumentaban los objetivos ¿pasa lo mismo con esta versión? esa es la esencia que se ha mantenido realmente cuando tú juegas en el modo fácil realmente tu objetivo va a ser llegar de A a B una vez que lo completas está hecho el juego pero según subas de dificultad tendrás que encontrar tesoros abrirán caminos alternativos en los mapas con lo cual como te comentaba la rejugabilidad del título y las horas posibles para jugar son mayores bueno ¿el control cómo es? ¿llega a ser tan fiel como el original o le habéis cambiado completamente? uno de los objetivos cuando empezamos a desarrollar este título era ofrecer muchas maneras de control para que cada jugador ya que hablamos de un shooter pudiera adaptarse al juego de la manera más correcta realmente ofrecemos control con el Wii Zapper con el control clásico de GameCube el Wii Mode más el Nunchuk el Classic Controller el Dorado como bien sabéis hemos lanzado una edición especial junto con el juego y bueno la verdad es que todos los jugadores con los que hemos tenido oportunidad de charlar utilizan un control diferente lo cual creo que es una gran señal para nosotros ya que significa que se ha hecho una gran implementación en el control en todas las posibilidades que teníamos bueno parece ser que ha habido entonces buena aceptación de todos los controles pero si hubiera alguno que vosotros recomendaríais para jugar ¿cuál sería? pues a modo de anécdota te voy a contar que hace poco vino la productora del juego de Eurocom Downpigny y bueno yo estoy acostumbrado a jugar por ejemplo con el Golden Controller y ya me gano como 7 veces seguidas con el Wii Mode y el Nunchuk o sea que no te puedo garantizar cuál es el mejor control bueno háblanos del multijugador ¿va a ser tan bueno como el original? como bien sabéis el Golden Knight original destacó sobre todo por el multijugador uno de los retos que teníamos era brindar a Wii un gran multiplayer en el que los jugadores pudieran jugar tanto offline como online creo que tanto el nivel de respuesta de los jugadores en cuanto a ocupación del online como propiamente las reviews que todos los medios están ofreciendo apuntan a que sí que lo hemos conseguido creo que el multitaller es lo suficientemente divertido que era uno de los objetivos ofreciendo muchos modificadores estamos hablando de más de 200 posibles combinaciones de mapa junto con los modificadores y las armas y personajes con lo cual creo que en ese aspecto hemos cumplido con creces el objetivo bien sabemos que David Tarnoll se ha encargado de la banda sonora nos podéis contar alguna cosa sobre el tema o sabéis si se podrá comprar aparte por ejemplo pues para nosotros ha sido un placer trabajar con él tanto como con Nicole como sabéis ha puesto la versión del tema de la película original y bueno pues nos encantaría volver a contar con ellos en futuros lanzamientos ya que el trabajo con ellos ha sido excepcional es curioso porque en la película lo que más se critica es la banda sonora así que no me sorprendería ver alguna versión de la película con la banda sonora de este videojuego sería bastante curioso ojalá ojalá hombre yo creo que Nicole ha hecho una gran versión del título o una gran versión de la canción disculpad y bueno estamos muy contentos con el trabajo con ella bueno ¿cuál ha sido la opinión de la prensa especializada sobre este título? hombre estamos la verdad que realmente estamos muy contentos porque bueno todos los medios se han puntuado el juego por encima de un 85 el Metacritic general es muy alto con lo cual estamos muy contentos con la valoración que se le ha dado y realmente con el trabajo realizado porque era un título en el que la compañía tenía muchas esperanzas puestas y era un título fuerte para la compañía este año la verdad es que creo que si el original de la Nintendo 64 era un imprescindible para su consola yo creo que este también lo debe ser para la Wii ¿no? me alegro me alegro de que das el comentario para nosotros realmente era dotar de un shooter de un imprescindible para Wii creemos que todo el resto de consolas tienen como su propio shooter imprescindible que realmente es exclusivo como bien sabéis y bueno nuestro objetivo era darle a Wii esa exclusividad con un shooter de calidad ¿nos recuerdas para qué versiones sale el juego y su precio y en qué ediciones habrá? bueno pues GoldenEye lo tenemos ahora mismo con transferencias en el mercado por un lado está la versión para Wii solo el software con un precio de 50,99 euros por otro lado tenemos la versión de Wii en una edición especial con un mando dorado que se ha hecho en exclusiva para este juego a un precio de 70,99 euros y por otro lado tenemos la versión para Nintendo DS a un precio de 39,90 euros una de las cosas que no hemos hablado de este título es el fantástico doblaje de GoldenEye y con el que habéis contado con los actores de doblaje originales que doblaron las películas pero también ha llegado Bluestone con un doblaje totalmente en inglés ¿qué ha pasado con el doblaje y la traducción de este título? bueno pues bueno por un lado os agradecemos mucho el comentario sobre el doblaje de GoldenEye porque bueno pues ha hecho un esfuerzo muy grande para que el doblaje se hiciera con los actores que especialmente a Daniel Craig y a Judy Dines en las películas de Bond en el caso de Bluestone bueno pues ya sabéis que muchas veces ese tipo de cosas son estrategias a nivel internacional mientras por un lado uno de los juegos de Bond que salía este año se ha querido doblar al español con el otro se ha querido mantener la esencia del juego en su versión original y por ese motivo se ha decidido no doblarlo al castellano y haya posibilidad de sacar al menos algún parche para por ejemplo sustituir los subtítulos del inglés al español para menos así se puede disfrutar de la historia pues ahora mismo no tenemos noticias de que eso vaya a suceder pero bueno es algo que no que no descartamos porque se ha solicitado vale qué razones nos podrías dar para no importar el juego a otro país ya que el juego está totalmente en inglés bueno pues nosotros lo que creemos es que del mismo modo que nosotros intentamos siempre desde nuestras posibilidades porque la mayoría de las compañías de videojuegos son compañías multinacionales que editan los juegos a nivel mundial y entonces muchísimas veces el tema de las localizaciones es muy complejo entonces nosotros desde la oficina española intentamos siempre mirar por los intereses de los usuarios españoles para nosotros poder seguir defendiendo eso y para poder seguir luchando por eso pues también necesitamos en ese sentido tener el apoyo de nuestros usuarios entonces claro siempre pues al final cuantas más juegos importen y menos se consuman en el mercado español que por desgracia cada vez se consume menos porque bueno además ya sabes que la piratería al final representa un 50% del volumen de negocio de los videojuegos en España que es pues una cifra muy elevada entonces al final cuanto menos apoyo recibamos también nosotros por parte de los consumidores esto es una pescadilla que se muerde la cola y menos también podemos luchar nosotros por ellos entonces quizás si un mensaje o una razón hay para decir a los usuarios bueno pues a lo mejor en este caso no tenéis el juego traducido al castellano y eso pues hay personas que pueden decir bueno pues ya me lo compro lo importo me sale más barato al final me cuesta lo mismo con gastos de envío etcétera pero bueno pues lo importo y ya está bueno pues si alguien quiere una razón para no hacerlo es esa decir bueno pues del mismo modo que muchas veces las compañías intentan apoyar aquí a los usuarios vamos a apoyarnos también las compañías para que ellas sigan pudiendo apoyarnos a nosotros y sigan sacando juegos en español y incluso con contenido exclusivo para mercados españoles bueno y podrías considerar Bluestone como una nueva película de Jess Bond en términos de historia y desarrollo bueno la verdad es que un poquito es el mensaje que queremos transmitir efectivamente bueno todo el mundo conoce los problemas financieros por los que pasa ahora mismo la Metro Golden Major el tema de una nueva película está un poco todavía en el aire y en cierto modo nosotros para Bluestone bueno pues hemos contado con Bruce Ferstein hemos contado con personas que trabajan en las películas de Bond y la cinemática del juego es espectacular con lo cual casi se podría decir que es como bueno obviamente no es una película no puedes ir a cine a verla pero que para los fans de Bond pues es como es una aventura completamente nueva y podría ser bueno pues su intervalo en el guión como un punto intermedio entre Quantum of Solace y la próxima película que podamos ver en la pantalla grande de Bond sobre todo en la historia lo que bueno en este juego lo que más destaca son las persecuciones que me parecen realmente espectaculares efectivamente bueno pues ya sabéis que el juego está desarrollado por Bizarre que son especialistas pues en persecuciones en automóvil tanto por tierra, bar y aire ¿no? y bueno pues es algo a lo que sí le da muchísima importancia no pretendía este juego ser simplemente un shooter sino un juego de acción en todos los sentidos ¿no? entonces pues efectivamente se le han dado muchísima importancia y toda la presa especializada está valorando con muy buenos ojos ese aspecto del juego podría bueno ¿cuántas horas harían falta para terminar la historia? bueno pues como siempre depende un poquito del nivel del jugador y bueno de muchos factores pero nosotros calculamos que alrededor de 15-20 horas ¿y qué nos puedes decir de ese multijugador? pues nada que tiene un multijugador muy completo y que estamos convencidos por el feedback que hemos recibido hasta el momento de que cumplirá todas las expectativas de los jugadores y se lo pasarán muy bien una cosa del multijugador que hay que decir que es que solo tiene 3 modos de juego ¿reciberemos algún DLC para alargar un poco el multijugador o la historia? pues de momento no tenemos noticias al respecto ¿no? vale ¿cuál ha sido la reacción de la prensa especializada con este videojuego ha sido tan buena como GoldenEye? en cuanto a jugabilidad a calidad de imagen a la historia la reacción ha sido muy buena a todo el mundo le ha gustado mucho Bloodstone y la verdad es que los comentarios han sido muy positivos siempre la verdad es que sí que es cierto que nos ha perjudicado un poquito el tema del doblaje de no estar localizado en lo castellano y bueno pues eso es un poco el punto negativo que han destacado todos los medios de comunicación pero en cuanto a lo que es el juego en sí desencantado la verdad es que nosotros le hemos dado un 7 y ha bajado mucho como has dicho por el tema de no estar doblado si no habría sido mucho más alta si ha sido un poco lo habitual vamos y bueno también hay muchos rumores sobre el estado del estudio de Bizarre que parece que va a cerrar ¿sabes algo sobre su situación que va a pasar? no podemos hacer ningún comentario al respecto es algo que está todavía por definir no se sabe ¿en qué plataformas podemos encontrar este título y qué diferencias hay entre sus versiones o son idénticas? pues mira Bloodstone está disponible en Xbox 360 Playstation 3 PC y Nintendo DS las versiones Xbox 360 Playstation 3 y PC prácticamente son iguales no tienen apenas variaciones obviamente la versión de Nintendo DS sí que varía un poquito y bueno pues está adaptada a la jugabilidad a la consola portátil vale ¿cómo han ido las ventas de estos dos videojuegos en España y en el resto del mundo? pues de momento la verdad es que muy bien siguen un poco las previsiones que nosotros teníamos y bueno pues esperamos que dada la buena acogida que he tenido entre los medios ambos juegos tanto como Bloodstone las notas son bastante buenas y bueno pues esperamos que de cara a Navidad pues aumenten las ventas y que todos los fans de Buenos Aires nos apoyen ahora te voy a preguntar una preguntilla a ver si nos puedes responder aunque sea a ver si nos puedes decir algún secreto que estamos aquí entre amigos y oye nosotros nos quedamos con la boca callada así que así os puedes escapar algo la pregunta es a ver si hay algún estudio trabajando en algún próximo juego de 007 pues mira es tan secreto tan secreto tan secreto que ni siquiera nosotros nos lo cuentan así que la verdad es que de momento no sabemos nada esperamos vamos esperemos que sí que haya más juegos de mente en el futuro pero de momento no tenemos nada no se sabe nada bueno ¿qué más títulos tendremos estas navidades por parte de Activision? bueno pues Activision prácticamente ha lanzado ya todas sus novedades de cara a Navidad bueno todos sabéis ha salido Call of Duty que es nuestra gran baza de las navidades y es el título más potente que tenemos en la compañía pero vamos a parte de los dos títulos de los que hemos estado hablando de Bond que son juegos de acción tenemos un amplio catálogo de títulos infantiles tenemos Bakugan defensores de la tierra para todos los niños a los que les encanta la serie de televisión les gustan también los juegos de aventuras más enfocada a niñas tenemos Susu Pets que es un videojuego basado en el cuidado de mascotas de hámsters en este caso y tenemos también Icapli 2 que es un videojuego basado en una serie de televisión dirigido también a niñas y que bueno que también tiene muchos motos entre las también para los niños también Joke's Red que salió también hace poquito al mercado que incluye monopatín y bueno que esperamos que guste mucho también a todos los chicos y luego pues bueno tenemos los dos juegos de la franquicia Hero por un lado Guitar Hero Warriors of Rock que bueno pues incluye más de 90 canciones con una gran variedad de géneros musicales pero siempre dentro del rock y con una nueva guitarra y por otro lado tenemos DJ Hero 2 como desde la segunda edición de DJ Hero primero salió el año pasado en esta ocasión incluye 85 mezclas y bueno nos da también además la posibilidad de cantar con lo cual se convierte en un juego muchísimo más social y bueno para nosotros que es un imprescindible en cualquier fiesta que se organice en cualquier casa Bueno Adriana ha sido un placer estar contigo esperamos que sigas contando con nosotros en próximos títulos de 007 y esperamos seguir analizándolos y todo ¿de acuerdo? Por supuesto Alberto muchísimas gracias a vosotros por estar con Dios muchas gracias hasta luego adiós decidieron hacer un podcast en el que aprender hablarían de cómics de blogs de música y demás y de todo lo friki que le pudiera enseñar cada semana cogían oye 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 para 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 ¿qué haces? ¿qué pasa? ¿qué estás haciendo? la promo como no se nos ocurría nada la promo pero si es muy fácil hombre mira soy friki soy friki tu podcast semanal de recomendaciones frikis y en el que también aprenderás a ser un buen friki encuéntranos en soyfrikipodcast.com antes de nada quiero agradecer a Alejandro Vargas y a Adriana por concedernos esta entrevista y por el interés que han puesto en nosotros se nota que por algo están en Activision exacto les damos las gracias y también ya nos hemos ofrecido para cualquier otro juego cualquier otra noticia cualquier cosa que consideren que nos pueden utilizar pues nosotros encantados de de ayudarles y quizá ahora somos un poco pequeños pero vamos creciendo a buen ritmo con lo cual creo que también les puede interesar una cosa que quería comentar es que Alejandro Vargas pues nos soltó un pequeño spoiler diciendo que oye que estuviéramos atentos a los próximos estrenos a los próximos anuncios de Activision no sé exactamente por qué pero bueno estaremos atentos y a ver a ver lo que pasa si 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 se le escapó una risita así maliciosa la verdad es que bueno quizá estamos dando una exclusiva pero podría ser que Activision sacara un nuevo juego de James Bond antes de lo que nadie se espera y vosotros habríais sido los primeros en saberlo aquí en Archivo 007 otra cosa felicitar a los chicos de 00podcast porque ya han grabado su podcast 00100 muchas felicidades por llegar a ese número y esperamos que hagan muchos más desde luego esta gente son unos verdaderos cracks y nosotros pues un poco también los tomamos de referencia pues para ir mejorando en cada podcast otra que más recordad que tenemos un videojuego de Bloodstone para sortear solo por enviarnos un comentario al foro a nuestro email podcast arroba archivo 007 punto com facebook en nuestra cuenta de facebook que como ha dicho antes eh joan que ya hemos superado los 700 fans de 007 y un audio comentario en nuestro correo también así que no olvides no olvides hacerlo indicando que tenéis una xbox y recordad que los audio comentarios cuentan así que aprovechad ahora bueno lo importante es que los que queráis participar recordad que si enviáis un audio comentario tendréis muchas más posibilidades concretamente entre el triple de posibilidades de ganar que si lo hacéis con un comentario normal y corriente podéis hacer las dos cosas y por último desearos desde todo el equipo del archivo 007 unas felices fiestas que tengáis unas buenas navidades y un feliz 2011 así que sin más os esperamos en el próximo podcast esta vez con clack en el que nos analizará el próximo juego bueno el videojuego de Bloodstone así que puede estar muy interesante así que como suelo dice siempre en el próximo más y mejor cerrando sesión sesión cerrada que pase un buen día y tenga cuidado con Quantum está en todas las partes en las partes en las partes en las partes Gracias por ver el video.